de la Universidad Veracruz. Una persona que sabe muchísimo de lo que es sobre todo la historia de Veracruz, que ama la historia de Veracruz, que ama todo lo que es precisamente todo esto con lo que contamos, lo bello, esto que es lo antiguo de Veracruz. Lo antiguo y lo moderno, es decir, Veracruz es un lugar vivo, muy interesante para todos, para propios y extraños. No solamente la infraestructura, o sea, edificios hermosos, edificios antiguos, bellísimos, construcciones más modernas, zonas de playa, pero también la gente, ¿no? Esta viveza todavía que tenemos, a pesar de todo lo que nos está pasando, con inseguridad, de cuestiones de problemas económicos, todavía se conservan el rasgo del veracruzano, que para mucha gente eso es hermosísimo, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues al hecho de que recibimos al que es de fuera, no necesariamente el turista, que esto quede claro, sino al que viene de fuera, lo recibimos con una sonrisa franca, con comida. Pues es lo que caracteriza a Veracruz, ¿no? A Veracruz. Y en general, pues todo nuestro estado, no solamente el puerto, todo el estado de Veracruz tiene lugares hermosos, zonas arqueológicas, pueblos mágicos, tenemos Tlacotalpan. Ay, lindísimo, claro que acabamos de pasar las fiestas. Las fiestas, exactamente, nosotros tuvimos... Vienen las de Alvarado. Vienen las de Alvarado. Es decir, sí, ahorita en mayo, por ejemplo, las cruces de mayo. Así es. Y pues estamos todo el año de fiestas en el estado. Pero hay algo, maestro, que sí quisiéramos recalcar aquí. Veracruz es bello, tiene precisamente todos estos edificios históricos. El problema está que, mire, las condiciones, estamos viéndolos en pantalla, las condiciones en que se encuentran muchos de estos inmuebles, que pues es la historia que tenemos de Veracruz, es lo que muchos quisieran venir a ver, como vamos a los pueblos mágicos, por ir a ver toda esa que existe de majestuosidad. Y Veracruz tiene un centro histórico tan hermoso, pero ¿qué está pasando? Creo que aquí volvemos a la situación, ¿no? De cuáles son las políticas que, vamos, ahorita estamos en plenas campañas electorales y no oímos, ¿no?, cuáles son las políticas que piensan seguir nuestros candidatos a la presidencia sobre la cultura. Claro. Lo mismo pasa con los candidatos a gobernador, lo mismo pasa con los presidentes municipales. En el caso específico del puerto de Veracruz, desde hace ya muchos años, estamos perdidos acerca de qué es lo que queremos hacer con el centro histórico. Realmente se quiere mantener este centro histórico. Hace muchísimos años, la difunta doctora Aida Rodríguez Prampolini, que fue fundadora del IVEC, decía, ¿qué es lo que ustedes quieren? O sea, ¿qué se quiere de Veracruz? El turismo, lo traemos al turismo, ¿y qué le vamos a ofrecer? ¿Playas nada más? Este centro histórico se nos está cayendo a pedazos y esto era en los ochentas. Entonces, te podrás imaginar que desde los ochentas para acá, poco se ha cambiado esta situación. Sí. La infraestructura del centro histórico está muy mal. Hay todo un proyecto, pero tampoco queda claro hacia dónde queremos ir con este proyecto. Vemos otras ciudades que han podido, Querétaro, por ejemplo, que pudo rescatar su centro histórico, Guanajuato, que viven del turismo, un turismo que obviamente no hay playa, sino que vamos a conocer edificios, vamos a conocer infraestructura cultural. Eso es lo que nosotros tenemos, o deberíamos de tener. Tenemos tan solo en la ciudad de Veracruz un solo teatro, o dos. 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 Entonces, el Reforma y el Clavijero. Para una ciudad tan grande como es Veracruz, solamente dos teatros. ¿Y cómo acceden las personas que quieren hacer teatro a estas instalaciones? Ese es el problema, ¿no? Y así como pasa con el teatro, pasa con la música, pasa con las manifestaciones de artes plásticas, que sí, por ejemplo, tenemos el IVEC, pero también habrá que ver, y hay que decirlo, a veces hacen hasta lo imposible los compañeros del IVEC por mantener una oferta cultural al público. Pero el turismo llega y no sabe nada de esto, ¿no? Fíjese que hay algo, digo, no es criticar tampoco a los que están en diversos lugares, pero poco nos enteramos de que hay diversas actividades en todos estos centros culturales. No sé qué está pasando, maestro, a ver, usted que también es experto en esto de la comunicación y la difusión. ¿Qué pasa, maestro? Porque de buenas a primeras ya nos enteramos de que hubo tal obra de teatro, oh, nunca me enteré, hubo tal representación, hubo tal, por ejemplo, exposición, y no sabemos. Exacto. Yo ahí creo que, mira, por ejemplo, yo trabajé hace muchos años en el Instituto Veracruz de Zona de Cultura. Teníamos un departamento de prensa que se encargaba, ¿no?, de enviar los boletines, etcétera. O sea, esta situación también tiene que ver con los medios locales. ¿Qué es lo que queremos, no? O sea, por ejemplo, toda esta avalancha de información que tenemos todos los días, desgraciadamente no tan buenas, de inseguridad, de muertos, de secuestros, de problemas políticos, y a veces el espacio que se le puede dar a difundir estos eventos, pues, quedan marginados, ¿no? Claro. Entonces, creo que ahí también deberíamos apoyar los medios de comunicación a estas instituciones, que sí tienen muchísimos eventos. A mí me, incluso como saben que tengo muchos alumnos, después me envían a mí y yo comparto, ¿no? Pues, este, yo les soy honesta, tenemos un medio de comunicación y no he visto que se comuniquen con nosotros como para decirnos, oye, este, digo, no me da pena porque tampoco es el hecho de que, ay, pues, no les hacen caso. No, es que ellos deben de estar atentos a dónde están realmente esos medios de comunicación que pueden dar a conocer todos estos eventos. Tenemos un público cautivo, ya que está teniendo información, que quiere información, tenemos ese público que gusta también de todo ese tipo de situaciones, maestro. Y, por ejemplo, y tomar en cuenta, la tecnología nos está cambiando todo, nos está cambiando la comunicación, los medios de comunicación, y entonces también tendremos que estar pendientes sobre qué medios, en qué medios, aparte de los tradicionales, también podemos... Podemos estar, claro. Exactamente, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que deberíamos tener muy claro y que estas instituciones, porque tenemos instituciones culturales municipales, estatales y federales, tan solo en la ciudad de Veracruz. Así es. Entonces, debe haber una gran oferta cultural aquí en esta ciudad, y, bueno, poco se sabe qué hace el INAH, qué hace el IBEC, qué hace el Ayuntamiento, qué hace el Ayuntamiento de Veracruz, de Boca del Río, con respecto a los eventos culturales, ¿no?, a la oferta cultural en la ciudad. Que yo creo que muchas personas quieren saberlo precisamente porque, de esa manera, pues tienes un espacio donde llevar a tus hijos, donde ir. Hay muchas personas, adultos mayores, que gustan de todo este tipo de eventos culturales, y que muchas veces no los conocen, maestro. Así es. Y vuelvo al problema de la infraestructura de la ciudad. Por ejemplo, casi la mayoría de los grandes centros de cultura están en el centro histórico de aquí de Veracruz. Cuando quieres ir, tienes el problema de los parquímetros, tienes el problema del estacionamiento, tienes el problema de inseguridad, dejas tu auto en la calle y estás ahí. O los estacionamientos privados que están ahí son muy caros. Entonces, ya no te resulta, o sea, ya es un problema que esto esté tan centralizado con todos los problemas que el propio centro histórico tiene. Creo que eso es algo que se tiene que buscar una solución. Hace muchos años habían ya propuesto que la Avenida Independencia fuera peatonal, como la Avenida Madero en la Ciudad de México, ¿no? Que quitaron el transporte ahí, es un paso peatonal. Pues es que definitivamente cuando vas caminando por Independencia quieres ir viendo todos los comercios, ¿no? Es algo que yo creo que estaría muy bien, ¿verdad, maestro? Pues fue una propuesta ya desde los ochentas, noventas. Obviamente los, ¿cómo se llama? Los, pues los que tienen negocios ahí dijeron que no, que no iba a ser resultado efectivo. Y yo, bueno, he ido varias veces a la Ciudad de México y la calle Madero. Es un río de gente. Todas las tiendas y restaurantes que están ahí, cafeterías y todo, están llenísimos. Porque la gente, algo que acabas de decir, que es importantísimo. La gente va viendo, va buscando los edificios, mira la fachada, etc. Los colores, las formas que tienen. Exacto. Entonces, bueno, ya tienes ahí una, y se ha vuelto toda una romería, vamos a decirlo así, la Avenida Madero, donde también hay espectáculos callejeros, hay personas que exponen ahí pinturas, lo que sea. Y ya hay una vida, ya hay algo más, ¿no? Mucho más que tener los automóviles ahí parados, en horas, en congestionamientos, pitando y generando más calor para esta ciudad. Maestro, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Hay muchos temas que hablar con usted. Muchísimos. Yo le voy a hacer otra invitación y ojalá y pueda estar usted con nosotros para hablar más en tono a los temas que existen y cómo dar una mayor difusión cultural a lo que es aquí nuestro bello municipio de Veracruz y zona conurbana. Así es. Bueno, y todavía, y puntos circunvecinos. Sí, sí, claro, porque todavía tenemos Medellín, tenemos Boca del Río. Que tiene mucha historia y mucha tradición. Así es. Y sobre todo usted cuando me dice que dónde se va a comer sus picaditas. Los tamales. Y de semana quiero decirles que el maestro gusta mucho de conocer algunas zonas, algunos pueblos, algunas ciudades en donde la tradición son pues lo que es la alimentación y todo eso que se hace, que las empanaditas en un lugar, que las, ¿cómo se llaman? Que se hacen en, que son con las garnachas, las garnachas, el mole, el maestro sabe dónde hay un mole riquísimo. ¿Cómo? Entonces pues cualquier cosa, cualquier maestro les puede decir. La oferta cultural gastronómica de este estado es realmente impresionante. Así es. Maestro, gracias. No, gracias. Muy amable por estar con nosotros el día de hoy. Y le doy muchas gracias a todas las personas. Voy a leerlos rápidamente solamente para saber de quiénes estaban conectados con nosotros. Norma Reina, gracias por tu comentario. Gracias a Juan Carlos Torres. Gracias por el comentario. Emiliano Lozada. Bueno, pues también nos da su comentario. Gracias por tu comentario y gracias por vernos todos los días. Gracias por tu comentario. Chigue, Francisco Martínez, Oscar Charmín, Nazaria Cruz, Arturo Rangel. Bueno, nos vienen muchísimos saludos por aquí. Eduard, Eduard, gracias por estar con nosotros y perdón por no poder leer hoy los saludos de todos ustedes. Mañana los espero en punto de las dos de la tarde. Recuerde, tenemos mucha información y pues toda la información que se ha generado en el transcurso del día, solamente aquí con nosotros. Gracias, los veo. No me fallo. Gracias, María. Gracias. 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 Gracias.